A ver señores, ¿cómo vais? ¿Qué hora es? No es demasiado tarde pero llevo muchas horas de streaming. Sí, con el Vitoria. Vitoria es más tranquilito. Venga señores, vamos, vamos a darle caña. A ver que se perderán partidas, evidentemente, porque no se juega perfecto. Este tío jugó súper agresivo antes, tenemos que tener en cuenta eso. Claro, ¿y tú cómo lo contrarrestaste? ¿Haciendo goon? No. No, hiciste segundo TSE. ¿Te imaginas que tú haces segundo TSE contra este? Estuvieras roto, te voy a partir en dos probablemente. Es que pillamos esas ovejas. Cuidado, ahí tiene el explorador. Quiere decir que ha ido por ahí y quiere decir que tendrías que ir por el lado... Ah, el que lo puedes robar, perfecto. Vamos a ver si lo puedes robar de puta madre. Pues entonces va más adelante. Te va a intentar cortar a ver si... Si él sigue por ahí, tú sigue por ahí, está claro. Ya en la partida anterior me regaló muchas ovejas. Te va a cortar, te va a cortar el paso, te va a intentar cortar el paso para ir, va a ir por el centro de la zona noreste y también que está corta por ahí. Entiendo lo que quiere decir. La exploración también es una cosa interesante, bastante... No sé cómo miras tú, pero la exploración tiene su miga también. Segundo centro urbano ahora. Vale, pues ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Tienes que ir con el caballero a ver si te da tiempo. De alguna forma, justo al pasar de edad tienes que tener el caballero listo, ¿vale? Ya, eso es la teoría, pero a ver... Y probablemente, y lo de los siervos yo soy capaz y quizás los siervos se los alejo. Porque quizás lo haces hasta ahí. No lo sé, ¿eh? No sé dónde va a ser el TC. Pero haría lo de la guarra de los siervos, perfectamente. Porque ahí ese es un TC muy cuboso. Pero no, puedes volver a tu base si quieres. No creo que el inglés lo haga. El inglés puede ir hasta granja y todo. No sé qué esto se lo había cumplido. A ver, si el segundo TC el inglés lo hace en su base es un poco más complicado. Pero... Pero bueno. El inglés es algo bueno que tienes que hacer granja como... Si hace el segundo TC ahí ya está, se lo tirará más fácil. Vale, ahora van directamente entre los siervos y la piedra. Listo. Fue a Rey. ¿Qué es esto? ¡Ganes! ¡20 besazos! ¡Muchas gracias por el Prime! ¡Muchas gracias! 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 Típica... Que el Rey te vaya a persiguir no está mal, eh. Es bueno eso que te... Ya, el segundo TC es súper conservador. Vale. No caigas en el vaiz Importante No caigas en el vaiz Ten cuidado Pues nada Arquería y balanza Protege el oro Si Vamos a intentar meter con la caballería ¿Puedes matar a uno de los demás? ¿Puedo llorar? No, está muy atento ¿Puedo llorar? ¿Esto es el retraso que le estamos metiendo? Sí, está bien Vamos muy al límite Vale Yo haría un ingenio de sedio rápido ¿Puede ser? ¿Puede estar bien? Bueno, torres Está el rey por ahí Creo que me parece Cuidado Hay que hacer ya según Me herrería Sí Me herrería Me herrería realmente Lo que pasa es que está siendo mucho arquero Y me herrería mejor O sea, herrería, ingenio de sedio Y ahí mete Escaña ahí Yo sé que es complicado Va a ser un poco más complicado ahora Pero bueno No pasa nada Lo que quiero meter es la mejora ¿Cuál? La de los caballeros Que se cubren en salud Vale, perfecto Sí, ya tiene unos cuantos débiles Vale Tiene una vejilla por ahí El tema del rey Y es muy fuerte Y es el tema De que también Te intimida un poquito No, no te molesta Fíjense, es verdad Que AdriBee es el coach Coach oficial del canal Hasta que venga Vortex Que Vortex me prometió Subir a Conquistador No sé cuántos Hace tiempo Necesitas oro ahora Para ser mejora Mira, a ver Canalla Había un rey por ahí Ni necesita a los jóvenes El inglés El inglés es un callón ver Lo del inglés es un callón ver Muy bien A dieta temprano Sí, porque le ha retrasado un poco El segundo TC Le va a costar Rentarlo Mira, está haciendo la torre Y hace Van Grimmie En serio Cuidado con los caballeros Que los tiene ¿Pero vas a perder caballeros ahí? Bueno, uno Pero Vale De que tengas la mejora Para adelante Vale, ahí se va a campear el rey Así que olvídate Puedes cancelar Bueno, creo que no te voy a dejar hacer Pero bueno Dos arietes es la clave Es que no te va a dejar hacer O mandas un caballero ahí a defender O no lo haces directamente Y cuando tengas dos arietes Para adelante Son dos arietes mínimos Importante Intentar que no te de segundo TC Sí, el TC principal Que no te de mucho Sí, ya falta dos ovejas Ah, cierro Otro TC Otro ariete Eso Con dos arietes Yo creo que vale Siempre que lo mi cree Más o menos bien Ya con esa muralla Protege esa zona Cuidado Lancer Vale, normal Te hará jinete Lancer Pero bueno, tú tienes arquer Es cuestión de ¿Cómo es? ¿Cómo puedo decirlo? No sé si tienes las mejores económicas Exactamente Es cuestión de que Te da una ventana de oportunidad Así que Vete con las unidades Y atacar La micro La ariete Estaría guapa Hacerla Pero Yo creo que Quizás es mucho pd Ya te toca Te puedes ir directamente A atacar el TC Vale Estoy terminando De organizar lo último Que es Vale Antes de emigrar Siempre es bueno organizar La comida Pues no tengo No tengo Tengo arqueros Solo Tiene que ser Tiene que ser De las dos unidades Tampoco tiene tan mal Los caballeros Yo creo que Para proteger uno Contra uno Que tú tienes Está bien Vete a atacar Vete a atacar Vete a atacar Vete a atacar No esperes No esperes mil años No esperes al minuto 13, 14 Que ya tienes Y las mismas unidades que tú Bueno Es que con la macro Que tiene Hasta un tercer alito Te puedes Esperte Esperte Que puedo Tiene pocos en oro Creo yo Vete a atacar Venga Para adelante Con todo Venga Cuando deje opción Y ahora Tienes que tener Mucho cuidado Con la micro Tiene la macro Cuidado 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 Que no te alcance Los dos TCs Que no te alcance Los dos TCs Importantísimo Que estás alcanzando Los dos TCs Que no te alcance Los dos TCs Sí, sí, sí Muy importante Hay retardo Vale Vale Y si tienes que poner Mantener posición Pon mantener posición Pero que no te alcance Los dos TCs Ok Sigue produciendo Y sigue haciendo aldeanos Ok Vale El caballero fuerte Ya está el rey No va a ser rey Cuidado Ahí los arietes Tienen que cuadrarnos Muy bien Porque la micro El ariete A veces es un poco Viene debajo Los aldeanos Vete para atrás Creo que No te va a triunfar El Pulse Creo que no Te va a triunfar O si Yo creo que no Yo creo que no Vale Remasea Porque creo que Le has hecho daño Sigue siendo aldeanos Si no seas aldeano Te va a joder Económicamente Sí, sí, sí Vas a aldeanos No pares de hacerlo Y la madera Tienes mucha madera Tienes que cambiar A comida Arbustos A jabalí A Es que tienes que hacer Lo del payaso Lo del Como dicen en inglés Clown Clown car Puedes reparar el ariete Y hacer otro Haces otro Y vuelvas a atacar Lo que pasa Que le has matado Varios aldeanos Creo que le has matado Cuatro o cinco Así que Yo creo que Mucha ventaja No tendrá Y anda y ciervo Es lo maldito Y a jabalí Y a jabalí Si quieres También Si Lo que tú Ya el rey Ya murió Si hace otro rey Ya gasta Doscientos de recursos Así que bueno Puedes volver otra vez A intentar Lo del TC Antes que tengas Algunas unidades Que reparen No hay prisa No hay prisa Te cuido con las unidades Controla la piel Y vuelves otra vez A pegarte Yo creo que eso Es muy mala idea Crowder Yo sinceramente Creo que La va a triunfar Vamos a ver Si perdamos A ver si el inglés Está Venga Para adelante Último ariete O puedes atacar El oro también Es una buena opción Pero Pero bueno Baja con cuatro Cuidado Ya que está Ya el aldeano Torre Bueno Exacto No lo había pensado También Puede estar bien No es inglés Pero bueno Y cuidado Cuida los arietes Ok Y mantén Si tiene que poner Mantener posición Para que no se te vayan Las tropas Lo hace Aunque debería Arreglarlo de mantener Posición La verdad Tienes pocos caballeros ¿Ha repado el TC? Vete Vete Centra tengo un objetivo Con los arietes Tiene muchos arqueros Tienes que ser más caballeros Está sin hombre de arma Debajo del primer TC Debajo del primer TC No te pongas Pero Adri Es que se va Mantener posición Mantener posición ¿Con qué? Con la V Pero manteni Un desastre No te enfrentes Arqueros ingleses Con los arqueros normales Si no pasa nada No pasa nada Mira Vale Llegale a los caballeros Vale Vamos a matar el TC O no hay gracia Pero Pero es que Vamos a ver Vale Vete Para atrás Remasea de nuevo Venga Ya Tienes esa torre Pero no vayas A la velocidad de la arieta Venga También Frodo Es cierto Puede ser Tomar comida El mapa Presionar Y avanzar También Es una buena opción Pero Poco puedes presionar Con los dos Despegados Si estás haciendo Granjas Al oro Quizás Lo siguiente Al oro Que le presionamos Hará una torre Haz caballero Haz caballero Solo caballero No te estás haciendo Ni una lanza O estás haciendo Hombre de armas Y arqueros Haz caballero Haz otro establo Y haz caballero Venga Ya el objetivo Lo tiene Creo que tiene Más al de nos que ver Así que No No hay problema A pesar Mieres tú Que esta es de las peores Situaciones De hacer De hacer Pulse Contra un inglés Con el TC pegado Y aún así Mira Haz las mejores De herrería Si no las tienes hechas Yo creo que sí Desde hace rato Bueno Tú eres De mil La cuerpo a cuerpo No la tengo Pero vamos Ah bueno Tampoco Vale Ahora Quizás Tu siguiente objetivo Va a ser el oro Creo yo Porque está aquí Con el oro Y ahora A puro caballero A puro caballero Y algunos arqueros Yo creo que ganas la partida Directamente Ojo que viene Policio con los caballeros Vale Pues aquí Venga Yo creo que Le gana Pero intenta evitar Enfrentamiento Arquero Arquero Por los caballeros Siempre adelante Recuérdalo Vale Y luego hazle a mago Bueno En este caso Vete a su oro Quizás intenta avanzar De edad ¿Cuántos oros tienen el oro? ¿Cuántos aldeanos tienen el oro? Eh Voy a verlo 4 o 5 Vale Igualmente Yo creo que va bien Debe estar subiendo Porque no está sacando Mucha tropa O porque le ha matado Mucha la economía Pero bueno Le puede ir para allá Con los caballeros Directamente Igual está muy cerca De la base Con lo cual Si hace torre blanca No tiene mucha economía Porque tú Puedes separar atrás Y avanzar de edad Ahora muy atento Uy Ahí muy buena Por parte suya Cuidado a él Ya cuidado Arqueros A los lanceros Que haya Y con los caballeros No enfrentes Arqueros Contrasqueros Ingleses Con la red de castillo Mete los caballeros Delante Te lo he dicho Varios peces No hagas ese enfrentamiento Así no Así vas a perder Vas a perder Así Tienes que constantemente Amagar Vale Pégale con los caballeros Yo creo que Si los rodeas Con los caballeros Ganas Tienes para atrás Los lanceros Si no Los lanceros Te van a fundir Vale Vale Le mandas todas las casas Muy bien Sigue amaseando Esos tres arqueros Debes limpiarlos Con un caballero ¿Ves? Perfecto Vete para atrás El problema Es que se cura El cabrón Con eso Muy bien Muy bien Mándale unos caballeros Por ahí Bueno Por eso te dije Que tienes que ser Puro caballero Mira Está siendo puro arquero Eso Caír delante Eso es No tiene lanceros No tiene lanceros Ni nada Yo creo que le mata No No voy a forzar No No voy a forzar Está bien Está bien Yo creo que El daño está ahí El daño está ahí Puede buscar quizás A ver si está fuera De la base En algún lado Entre la madera O algo En defensa de Pisa Que se lo repita No estoy enfadado No estoy enfadado Lo que pasa es que me pongo intenso Pero no estoy enfadado No os preocupéis chicos Vean Tenemos Es una situación de root difícil Aun así Lo estás llevando muy bien Muy bien Que va a ser con los aldeanos Que va a ser ¿Verdad? Otro mal de dos También Jinete Te puedes acompañar con Jinete Si quieres Cuidado Cuidado en ese enfrentamiento A través de arqueros Intenta evitarlo siempre Que pueda Salvo que No me reten al señor Pisa No me reten al señor Pisa No me reten al señor Pisa Eso es Tú spame ahí Listo En algún momento Cuando tengas una masa Suficientemente buena Y ahí sí que puedes hacer El pufinal Me sobra la comida demasiado Me hace un mercado ¿Dónde está el rey? El rey ¿Dónde está? Mira dónde viene a tomar oro ¿Cuál es la luna torre? Estrategia Tácticas Podemos Tácticas guarrillas Vamos a pillar Piedra Piedra Ayúdame Oh 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 Viene Vale Está fuera de su base Pues Vete en su base Vete en su base Fuerza O Mátale Las unidades ahí También Cuidado con los arietes Ahí ahí Le vas a pillar Le vas a pillar Salvo que ya te hago por ahí No Guau Qué buena Qué buena No, no sigue Yo creo que Pisa se está Está creyendo esta vez Ahora recuerda la micro ¿Qué? Te voy a dar la micro A lanceros Y Los caballeros Para tanquear Ya vuelve a encerrar el ratillo Que se encierre Que se encierre No importa Que se va a ir para atrás Vete tú para atrás A la torre Le hiciste al final No pudiste Estamos en ello Me gustan los efectos de eco Que tienen las voces de H4 Sí, está muy guapo La verdad es eso Se puede meter hasta el fondo Sí Sí, con los arietes y todo Sí Puede ser Puede ser El sonido del juego es brutal Puede ser Se puede meter hasta el fondo ¿Por qué no? Métete con los dos aldeanos ahí Cuando hagas la torre Y Está como mezclando con un hombre de armas Tiene una composición Donde tú Creo que No tiene nada del otro Yo estoy de acuerdo Lo puedes meter Simplemente para asegurar un poco Pero Bueno Ahora sí Ahora de ahí Ahora a meterse dentro Venga A la cocina Tienes ahí quizás Pocos edificios Pero bueno Está avanzando No, está haciendo más corte Venga Métete ahí Destruí con los arietes No vayas al TC principal Venga con los arietes Casas Y edificios militares Y ahí le tiras todo lo que puedas A eso Eso le duele mucho el regalo Vaya al primer TC No sabe si lo vas a destruir o no Así que Muy bien Venga Para adentro No esperes a que avance Con la torre blanca O algo de eso Se está amurallando Vete con los arietes A eso A las arquerías A todo Perfecto Está fuera de posición Está fuera de posición En las subtropas Creo Venga Eso es el momento Lanceros Límpial los lanceros Lo que puedas Y Y cuando ya tienes Más o menos pocos lanceros Ya te metes con los caballeros Y ya Que lindo Esos lanceros Se le han quedado fuera Uff Bueno Mira No era fácil No era fácil Hiciste lo Lo difícil Lo hiciste bien Muy bien Francés Ope Y Esta torre Casi Casi No sube Fue muy Enricado Hacerlo tan cerca Porque los altos ingleses En el tema De los aldeanos A ver Cuando fue La gran batalla Aquí En el once Y en el Hubo un fail Pero también le mataste al deano Por el camino Eso es lo bueno Mira En el once Le quitamos la ventaja Claro Y en el segundo Ya así que nos pusimos Por encima Claro Pero no solo le quitaste La ventaja Sino que encima Tuvo que invertir Ese segundo TC Con lo cual Aquí tiene menos unidades Que tú Lo que pasa es que Claro Es inglés Por eso te dije Mantener posición la V ¿Por qué? Porque si se te van las unidades Para adelante El primer TC te pega El primer TC te pega Es duro Es duro De pulsar King with Gigi Bro Dos versus uno Nomás que ganes Pilsen Bueno Ahora me voy a retirar I have the hell of the great Adriever Who is Consueling Touching me right now ¿Quién te habla? El rival El rival Ah Hey wey Hello 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 Yo Yo ¡Gracias!